Me llamo Jonathan Herrera, pero prefiero que me llaman Jonah. Vivo aquí en Rancho Cucamonga, California, y soy el fundador de Lila Skin. Pues yo empecé Lila Skin, es mi negocio aquí, es mi estudio estético en Upland, California, donde yo ofrezco terapias alternativas y faciales avanzadas. Lila Skin, realmente yo creo que Lila Skin siempre fue parte de mí. Desde el día que yo nací, mi abuela se llama Lila, y mi negocio es aparte de su nombre ella. Siempre me educó como salir de la casa muy puesto, con el pelo peinado, con la cara bien limpia, con la ropa lavada, todo eso. Entonces, en la cultura de mi familia, salir adelante bien, con cara brillante, es normal. Sí, 12.0 me ha impactado a crear una comunidad de específicamente latinos, porque en nuestra cultura no se habla del dinero, el negocio no se habla. Una persona puede empezar algo, pero de eso no se habla. Entonces, ¿dónde está la comunidad? Entonces, el programa de C2.0 me ha ayudado mucho a ver a mis mayores, mis grandes, también en el mismo nivel conmigo, haciendo la misma cosa, siguiendo para adelante, educándose más. Entonces, no ser tan tímido sobre las cosas legales, los papeles, la educación y la información. Porque, como dije, en nuestra cultura, desafortunadamente, de esas cosas no se hablan. Entonces, si no se habla, pues, ¿cómo puedes seguir adelante? Lo bien.